Buenas noches compañeros, hoy voy a presentar mi dibujo, el título es el cuidado del medio ambiente con el COVID-19 Como vemos aquí, hay muchas fábricas que están contaminando el valle y los ríos Por el COVID-19 ya las fábricas cerraron ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son que ahora ya no hay contaminación, el cielo está hermoso El agua está limpia y sale el arcoiris Esto conviene que, mejor sería que cierren las fábricas para que así ya no contaminen el medio ambiente Gracias Priselt, ¿por qué el leopardo ha sido declarado en extinción? La población del leopardo ha ido disminuyendo significativamente durante la década 1960 Su desaparición en la tierra causaría un enorme desequilibrio en nuestra naturaleza, por eso es importante cuidarlo Y cuidarlo y cuidar nuestro hábitat Ya, y el koala, ¿por qué ha sido declarado en peligro de extinción? El año pasado fue declarado extinto por los incendios forestales en África Su centro de alimentación y su hábitat han ido disminuyendo durante los últimos años Por eso es importante Cuidarlo y no cazarlo ni tenerlo en nuestras casas como mascota Ya, muchas gracias Buenas tardes profesora, buenas noches y compañeros Hoy voy a exponer sobre el cuidado de los bosques La pandemia del COVID-19 nos está dejando insólitas imágenes en muchos lugares del mundo Con referencia a la naturaleza Tal es el caso del río Arrimac Sus aguas se tornaron más cristalinas Y también aparición de aves en la costa verde Y delfines en la costa limena A través de la cuarentena a causa del coronavirus Y que hay menos humanos en las calles Hay menos contaminación De la contaminación la más perjudicial es la deforestación Ya que por un lado disminuye la cantidad de árboles disponibles para realizar la fotosíntesis Y esto ocasiona que haya menos oxígeno Por otro lado, que los bosques talados Que son talados o quemados Y liberan carbono Y este lago se transforma en dióxido de carbono Perjudicial para el ser humano y la naturaleza Luego están las medidas para evitar la tala Y así tienen que plantar árboles y reciclar papel Y muchos más Hasta hay unos lemas que son La muerte del hombre comienza con la tala en árboles Y destruir la naturaleza y destruir la vida Gracias Por esa hora, buenas tardes Hoy día me tocó exponer el jaguar y su peligro de extinción Y dos plantas más que después me tocaré exponer Hoy día les pongo el jaguar El jaguar es un carnívoro felino de su familia Es de panterino y género pantera Es una de las cinco especies actuales de este género en América Su distribución actual se entiende desde el sur de Estados Unidos Y continuando por gran parte de América Central y América del sureste El noreste de Argentina Habita principalmente en zonas tropicales Secas y húmedas Vive en Montorrares Ya Pero eso era como les comenté Que las dos plantas Ahora me tocó a decir el árbol La caoba La caoba es una madera de color rojizo Característico muy apreciado para la fabricación de muebles de gran calidad Produce tres especies de árboles de gran zona intertropicial del continente americano Ya Para Pero ahora continuamos con la planta uña de gato La uña de gato Ucariatomasa Llamada popularmente uña de gato Es una planta trepadora de la familia urbacea originaria del Perú Crece en tierras vírgenes de la selva peruana Y también en tierras reproducidas por el tiempo prolongado La planta es usada por habitantes indígenas como medicina Pero ahora todo esto es mi exposición Que les haya gustado Gracias Gina, buenas tardes Soy la alumna Emily Sandovala Equipa, el primero B Y hoy nos ha tocado exponer sobre el cuidado de los bosques Yo responderé a las siguientes preguntas La primera pregunta es ¿Qué sucedería si se talazan a todos los árboles de la selva? Bueno, primero Si no hay árboles en este planeta No habría oxígeno Porque los árboles nos dan vida Y además nos afectarían a nosotros las personas como los animales Bueno, la segunda pregunta es ¿Qué consecuencias trae? Las consecuencias son Que nosotros nos quedaremos sin oxígeno Porque talan los árboles Porque talan los árboles Además, el dióxido de carbono El monóxido de carbono Y el dióxido de azufre Subiría y eso afectaría mucha muerte De las personas y los animales La tercera pregunta es Si yo fuera un árbol Y un leñador está a punto de talarme ¿Qué le diría? Bueno, yo le diría Que no haría eso Porque soy muy importante para la vida de todos Porque soy el que le da vida Oxígeno a las personas y a los animales Y la cuarta pregunta es ¿Qué harías para que no te corte? Bueno, yo le demostraría Que soy el que le da oxígeno Que soy muy importante Y sin mí No podrán tener oxígeno las personas Gracias profesora por su atención Gracias profesor Buenas noches compañeros Hoy voy a presentar mi tema El cuidado de los bosques Antes era atalado Inevidamente Desapareciendo hacia la naturaleza Y a su vez Desapareciendo a los animales Que habitaban de ellas Ahora por la pandemia Por el COVID-19 La naturaleza Se está reactivando Gracias a que no son todas Indevidamente O injustamente Ahora los bosques Generan más oxígeno Y a su vez Incrementan los animales Ahora quiero dar Mi comentario Que no talar a los árboles No talar a los árboles Y sembrar más árboles Y cuidar a los animales Gracias Buenas noches compañeros El día de hoy Le voy a hablar Sobre Estudar a los bosques Y le voy a responder Algunas preguntas ¿Cómo le puedo hacer Entender a un veneador Que la deforestación Afecta a todo el mundo? Lo primero que haría Es explicarle Las consecuencias Y el daño A los animales Y a las personas Segunda pregunta ¿Cómo están afectando Los incendios forestales A todos los seres vivos De nuestro país Y del mundo? Nos quitaron árboles Que para algunos animales Los árboles son su hogar Por ejemplo Las ardillas Pájaros Etcétera Los árboles también Dan aire puro Así que también Por lo tanto También nos quitaron eso Tercera pregunta ¿Qué podemos hacer Para promover El cuidado De los árboles Que hay en nuestro entorno Y los bosques nacionales Tomando en cuenta Sus características Particulares Y su ubicación? Hablar con el dañador Y decirle Que ya no corte árboles Porque afecta A muchos seres humanos Y animalitos Y también Podría agarrar Las ramas Que ya no sirven De los árboles Para no afectar A muchos seres vivos Gracias ¡Gracias!